que tal amigos como están espero que se encuentren bien muchísimas gracias y bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es gabriel bug y en esta ocasión les traigo dos juegos dos por el precio de uno es decir en esta ocasión traigo el de shank 1 y shank 2 la verdad estoy un poquito enviciado con el juego se me hace muy muy padre muy agradable aunque un poco salvaje y sanguinario como para jugarlo con niños muy pequeños pero bueno gran parte de los juegos de hoy por hoy pues prácticamente ya son así un poquito medio salvajes un poco sanguinarios pero este de verdad personalmente yo sé que ya tiene tiempo que salió pero la verdad para mí es nuevo para mí es un poquito nuevo me refiero en el sentido que apenas lo acabo de instalar recién un par de semanas y me ha gustado bastante y lamentablemente como soy muy sensible de los ojos y no puedo estar jugando por mucho rato porque me empiezan a llorar y a llorar y para que les cuento parezco la maría magdalena así es de que por esa razón no lo puedo jugar mucho pero sí efectivamente ya me toca ir al oculista y tratar de usar lentes que me permitan estar más en la computadora digo los años ya no pasan en balde ya pesan no pasan si no pesan así es de que pues bueno y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores gracias 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 espero que les agrada el canal y pues sin más pasemos a la computadora para explicarle a aquellos que no saben cómo agregarlo y nada más les comento el instalador es uno solo no son cosas a pesar de que son dos juegos es un solo instalador y así es de que también otra cosa la media que está ahí la que les dejé una de las medias es de gozlos y si quieren esa alternativa y la otra media es está hecha por mí el tema la will así es de que en cualquiera de los dos casos la que quieran utilizar ahí van a estar las dos así es que sin más pasamos a la computadora para poderles explicar bien pues una vez que estamos dentro de la computadora una vez que descarguen el winrar van a encontrar el folder shank 1 y 2 y dentro de ello van a encontrar todo esto pero en realidad el único que importa es este que es el instalador los demás son la media y los requisitos aquí se los dejo no pide tantos recursos lo cual es bastante bueno pero de igual manera hagan pruebas antes porque no sabría decirles en su máquina va a funcionar o no pero lo de menos es que lo instalen si no funciona bueno pues no funciona y ya sólo se pierde tiempo y lo siguiente es en la descripción del vídeo también les dejé un para que puedan montar una imagen hizo y así de que si lo necesitan le doy derecho y le digo montar la imagen aquí me da dos opciones ejecutar el programa mejor dicho arrancar el ejecutable o abrir la carpeta voy a abrir la carpeta sólo para que ustedes vean muy bien aquí está en realidad el ejecutable que viene siendo este no necesitan abrir esto simplemente lo hubieran dado doble clic al correo nada más quería mostrarles pero igual y de ahí fue donde lo agarre bueno muy bien ahora lo siguiente es le dan next yo ya lo tengo en esta ruta que es donde tengo mi hyperspin y yo ya obviamente yo ya lo instale solamente hasta aquí les voy a decir lo único que les pide su ruta que en este caso es hyperspin emuladores pc games y shank collection y dice colección puesto que es el 1 y el 2 así es de que yo ya no le voy a dar next pero igual les va a decir que si quieren crear los accesos directos etcétera etcétera todo eso pues ya nada más hacen ustedes la instalación le dicen que si al final yo ya lo voy a desmontar como si ya sacara mi disco ahora lo siguiente como les digo ya está instalado me voy a los emuladores pc games y aquí está si se fijan tiene dos folders uno es el de juego 1 y el juego 2 y el instalador está en este folder que dice bien que es este shank aquí está el ejecutable me regreso le doy el 2 bin y aquí está el ejecutable del número 2 muy bien yo ya instalé en mi hyperspin la en el 1 se los voy a mostrar para que lo vean voy a bajar el volumen de la bocina muy bien ahora me voy a pc games pc games y les muestro aquí yo ya tengo instalado el de shank 1 este ya lo tengo pero no tengo el 2 y ese es el que voy a instalar el 1 se instala exactamente igual como voy a instalar el 2 nada más quería mencionarles muy bien cierro la hyperspin y cerramos el joy 2k y clic derecho es terminar y listo muy bien ahora lo siguiente que tenemos que hacer es poner la media o mejor dicho vamos a empezar por la base de datos me regreso a hyperspin base de datos pc games y como siempre les he dicho una copia de seguridad muy bien el día que están mediadas que dice algo y le moví no te hice nada no hice una copia de seguridad ni me vengan a decir porque en todos los vídeos se los ha dicho hagan una copia de seguridad así es que si no me hacen caso por eso es cosa de ustedes yo por lo menos ya les dije que hagan esa copia de seguridad muy bien ahora abro la base de datos en el folder que yo les di y si se fijan aquí tengo nada más el shank 1 y el shank 2 en este caso solamente voy a agregar el 2 desde esta parte de aquí hasta esto lo voy a copiar y aquí tengo el 1 bueno le ponemos aquí el 2 seleccionamos y pegamos muy bien aquí lo tengo ya vamos a darle un poquito de espacio sólo para que quede ahí igual que el otro y aquí en el de ustedes también de una vez para que nos digan ahí está mira listo vamos a dar guardar en el de ustedes porque no le di no pasa nada pero bueno igual lo dejamos así muy bien esto ya lo cierro y ahora yo guardo mi base de datos muy bien ya lo tengo en la base de datos ahora y si ustedes quieren agregar primero el juego vamos a agregar el juego no pasa nada y al final ponemos la media en realidad en ese orden aquí en los juegos de computadora no hay ningún problema ahora me voy a pc games que se lancha y aquí le le damos a agregar 1 y me aparece automáticamente el 2 que fue el que acabo de agregar a mi base de datos ahora me pide la ruta le digo que que no sé emuladores pc games me voy a shank collection al 2 bin y aquí miren ahí está ya instalado el 2 muy bien hasta la ruta y a todo lo demás perfecto listo ya se puede decir que ya está el juego en la lista ahora me voy a a veces que no me hace caso le doy clic aquí de shank 2 le digo que me esconda el cursor que no se ve el cursor para veces igual de todas maneras sale al caso que me hace bueno muy bien ahí está ya ya lo modifique y lo mismo hubieran agregado el 1 pero en este caso les digo yo ya lo hice así es de que lo siguiente bueno ya del hype del rocket launcher ya no es nada ahora me voy a la media media me voy al 2 porque le repito el 1 ya lo instalé a ustedes no les va a salir este que este es en realidad es mi will a ustedes nada más lo único que no va a salir es eso pc games imágenes will y el de shank 2 muy bien y lo otro que más que más que más pc games tema media tema vamos a copiarlo muy bien shank 2 ahora el vídeo me regreso me voy a vídeo shank 2 la web bueno esto es la que ustedes van a utilizar yo voy a puse la mía y aquí les dejé en el caso del 2 aquí está el de tanto el tema como el vídeo que tiene los los ustedes quieren utilizar ese pues adelante el que ustedes quieran yo se los deje nada más siempre es bueno que tengan esa alternativa muy bien ahora el me voy a hacer el vídeo me voy a hyper spin y lo que la un char media feis pese games y aquí está fe y yo ya puse el folder para que se no lo tengan que escribir lo único que nada más dejen ver el quinto el espacio porque yo lo deje sin el espacio muy bien y lo agregó a estas ya está no sé cuál me vaya a tomar en cuenta si el con el espacio sin el espacio pero igual dejémoslo así ahora ya que el ejecutable les muestro les digo esto porque el ejecutable me lo da a los emuladores es de games y a veces cuando le cambian el nombre al ejecutable a veces afecta y éste lo tienen junto así es de que bueno lo dejamos así ahora lo siguiente vamos a probarlo saben que creo que ahora me estoy acordando que en la base de datos me voy a regresar un poquito y en la base de datos si no me equivoco en dos aquí debería decir dos espacios y le doy espacios y cierto miren aquí porque lo copié de éste le dice copy paste o copiar y pegar y se me había olvidado ponerle el número dos a ver qué bueno que me acordé y ahorita les corrijo a ustedes la otra así es de que no se me preocupen por eso yo se lo voy a corregir muy bien ahora y que más que más que más bueno ya es todo ahora sí vamos a probarlo hyperspin activamos mi mando muy bien pc games y ahí están miren ahí lo tengo quedó perfectamente ahora sí déjenles muestro un poquito cómo es el juego vamos a ver si no tengo problemas errores o cualquier cosa ahí está el fade muy bien déjenles subo un poquito el volumen ok aquí está el juego ya pero al parecer creo que el 2 a diferencia del 1 el 2 me funcionaba con una de las palancas y en este me funciona con la cruceta a ver con las palancas no me funciona para ahorita que estemos en vivo bueno así que esté grabando les voy a mostrar pero me está funcionando con la cruceta así es de que vamos a ver modo campaña le digo que sí normal que sí machete aquí todavía estoy haciendo con la cruceta eh cruceta cruceta pues esas granadas molotovs vamos a usar esa empezamos eh este está un poquito diferente en los controles a lo que viene siendo el 1 eh está un poquito diferente le digo este no los había jugado si no lo quieren jugar es decir ustedes instalenlo de igual manera sólo pueden agregar el 1 de momento o agregar los 2 como en mi caso pues yo agregué los 2 sólo les hago saber al principio pues da todo este intro eh parece ser que no lo puedo esquivar hay juegos que si lamentablemente piden todo todo el intro todo esto y lamentablemente no pude conseguir estas versiones en español busque una que decía español la descargue en la versión 1 en el juego 1 y lamentablemente era español la instalación mas no el juego solo como instalarlo ahora si miren les muestro todavía apenas lo estoy entendiendo porque aunque en la pantalla me diga que le de cierto botón eh las configuraciones no son no están en el orden cuestión de configurar nada más mi mando pero es conforme vaya jugando pues voy a ir aprendiéndole un poquito los todavía estoy muy verde para esto pero como podrán darse cuenta ahora voy a tratar de salir ya sea si no me deja salir con eh con escape en este caso voy a tener que utilizar lo mismo el menú irme hacia abajo salir del juego decirle que si confirma y prácticamente ya salí ahora nuevamente porque estaba jugando ahora salía el menú ahora le digo quitarle juegos si y ya nuevamente estoy en mi en el hyperspin ahora les voy a mostrar rápidamente el 1 la versión 1 que para mejor experiencia usen un control o sea como lo que estoy utilizando yo prácticamente y en este si me funciona eh la palanca análoga aquí estoy con la análoga aquí no a ver también la 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 cruceta también está funcionando pero nunca la había usado vamos a decir que si jugar normal si miren ya llevo avanzado un poquito porque le repito este si lo he estado jugando y me encanta el juego la verdad está muy padre le digo nada más que los ojos me me empiezan a llorar y aunque me retire y ya he tratado de jugarlo en la otra consola de la sala pero lo mismo la aunque la tele está más grande y todo de todas maneras me alcanza a lastimar un poquito siempre tarda poquito en cargar pero esta miren ups ah esos perros creo que son los más difíciles cual es el cuchillo ah este 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 cuchillo 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 uy me ataca me ataca me ataca me ataca el más difícil siempre se me hace el perro por eso procuro matarlo rápido a él y que apenas me estoy familiarizando con las palabras blancas y los botones como les dije esta un poquito salvaje el juego pero ah esta muy padre ándale 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 muy bien ahora si vamos para afuera menú salir del juego ok me manda el menú salir del juego quitar ok y listo ahora si ya estoy nuevamente en mi hyperspeed con los demás juegos miren si se fijan así es de que les comento que este que también me gusta jugarlo lamentablemente este pide mucho mucho mucha máquina y una muy buena tarjeta yo usé la gt 1030 con este y me iba en cámara lenta y tuve que comprar la gtx 1650 ultra que es la que trae la consola y con eso funciona de maravilla y que aparte instalado ya son treinta y tantos gigabytes osea que un poquito pesado el juego pero bueno volvamos con ustedes y que tal como ven les gusto el juego esta algo entretenido la verdad ah miren se los muestro una vez más aquí entra el juego inicia parece ser que creo que le encontré una forma de esquivar el intro ok aquí es donde les digo que mi cruzeta no perdón la análoga no me funciona y que están invertidos los botones el y viene siendo el a nada más pero recuerden que hay controles como el del xbox 360 y los controles como los del gamecube que también tengo yo en mi máquina en mi arque tengo unos de gamecube que los tengo conectados con usb y me trabajan perfectamente nada más que el orden si a veces me saca de onda de que juego allá y juego acá y pues el orden no es el mismo nada más entonces miren no funciona la palanca análoga sino la cruzeta la cruzeta es la que en este momento estando en el menú ya estando en el juego si me funciona todo el mando normal como debe de ir iniciamos vamos a ver normal si, si igual no puedo cambiar con este tendría que cambiar con este miren muy bien vamos a subir un poquito vamos a subir un poquito a ver si me deja esquivar el intro quieres esquivar la movie? si y directamente entramos al juego y ahí está ahí dice que L más X para aventar a los enemigos en el aire y no sé cuál sea ahora el problema el problema es que la X me avienta las granadas entonces no sé cuál sea vamos a ver a menos que sea este a veces la configuración de mandos como les digo varía entre uno y otro por esa razón pero mientras cuestión de aprenderse nada más cuáles son los mandos pero ahí está ahora si quiero salir como muchos saben que el botón de escape que yo utilizo en este mando no me funciona bueno no importa solamente entro al menú como les dije salir del juego le digo que sí le confirmo ahí está nada más entra otra vez al menú quitar el juego sí confirmo que sí y salgo nuevamente al hyperspin sin ningún problema y poder jugar por ejemplo en el caso del del uno o cualquier otro juego así es de que prácticamente es muy 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 sencillo y de verdad estoy muy acostumbrado a estos mandos han sido los mejores mandos que he utilizado no sé si por ahí tengo un adaptador pero no recuerdo pero tiene un botón con el cual este botón y el adaptador que están adentro se conectan una vez que haces esa conexión ya no la tienes que volver a hacer ya simplemente como esto les muestro un poquito tiene una luz que es del un jugador o sea marcado tiene cuatro foquitos y este está apagado déjenme ver si está así entonces en el momento en que yo aprieto lo voy a acercar un poquito más dos se prenden las cuatro y quedó como el número dos automáticamente está el uno el dos y se agarro el tercero uy ya me lo robaron acá está se agarra el tercero miren aprieto un botón y si se fijan se fue al tercer foquito entonces tengo este es el dos el tres y el uno digo solamente tengo tres mandos entonces así de sencillo ya si lo quiero apagar pues nomás le aprieto el botón de power y se apaga el mando y así sucesivamente entonces si se fijan queda perfectamente muy práctico estos y para alguno que me preguntó los mandos el par de estos me cuestan veinti dos dólares o veinte dólares lo único que si sale caro es el adaptador el adaptador creo que me costó treinta y tantos dólares es el único que es más caro y soporta hasta cuatro mandos pero la verdad yo ya tengo un ratito con él y funciona sin ningún problema solo que yo tengo que estar comprando más a veces compro por mayoreo me descuentan un poquito porque son los que utilizan las consolas y también ya lo usé en una arcade y pues funciona perfectamente sin ningún problema y es mejor que esté conectado y todo inalámbrico la verdad es una maravilla y nada más hay que poner a recargar los mandos y pues bueno hasta aquí sería todo muchísimas gracias no te olvides de darle like de compartir y si no te has suscrito pues este es el momento activa la campanita y para que te lleguen las notificaciones si están al pendientes del curso de este curso del Hyperspin desde cero así es que sin más nos vemos cuídense mucho y hasta el próximo vídeo Música 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 Música